Yo te quiero a ti, patatí, patatá, contigo estoy feliz, patatí, patatá, tú me haces sentir, patatí, patatá, reina de tu amor, si un día tú te vas, patatí, patatá, a cualquier lugar, patatí, patatá, no te olvides de, patatí, patatá, ¿quién te quiere más? Los domingos no quieres salir, y comienzas a discutir, pero después de mucho insistir, con un beso me dices que sí, con el tiempo espero llegar, a tu lado frente al altar, patatí, patatá, y mi amor nunca pasará, te querré siempre más y más, yo te quiero a ti, patatí, patatá, contigo estoy feliz, patatí, patatá, tú me haces sentir, patatí, patatá, reina de tu amor, si un día tú te vas, patatí, patatá, a cualquier lugar, patatí, patatá, no te olvides de, patatí, patatá, quién te quiere más, los domingos no quieres salir, y comienzas a discutir, patatí, patatí, patatá, contigo estoy feliz, patatí, patatí, patatá, Reina de tu amor Si un día tú te vas A cualquier lugar No te olvides de ¿Quién te quiere más? Yo te quiero a ti Contigo te feliz ¿Quién te quiere más?